Uy aquí, como me ha gustado esa pisadita, mira que golazo aquí de Rodrigo Vilca señores, hostia que pase, fíchalo Hi fellas, bienvenidos a una nueva video reacción en esa sección de Jóvenes Promesas de Perú Y es que hoy la actualidad manda y es que el Newcastle equipo de Inglaterra, equipo donde jugaba el mítico Ñol Solano Y del cual ya hice una reacción, está interesado o ya si lo has visto quizás ya lo ha fichado o quizás ya lo ha descartado Pero me habéis pedido algunos que reaccione a Rodrigo Vilca, me lo pidieron en el pasado y ahora que está ahí un poco en el momento He decido grabarlo ahora a ver si ficha por el Newcastle, así que quizás lo subo porque ha fichado y me espero a ver si lo fichan en los próximos días Y vamos a analizar un poco como es, si podría realmente triunfar en Europa, el medio centro ofensivo que es Rodrigo Vilca Tiene 21 años, juega en Deportivo Municipal, mide 1,75m según Transfermark y lleva dos años ya jugando en la élite, en la Liga 1 de Perú La verdad es que ha destacado bastante hasta el punto que Gareca lo convocó para entrenar con la selección peruana Uno de los requisitos que le falta realmente para poder fichar para el Newcastle y jugar en la Premier League Porque lo que se rumorea es que si el Newcastle lo ficha, lo más probable es que le cedieran a otro equipo de mayor calidad a otra liga que no sea peruana No sé, seguramente por Europa, para que se desfogara y cogiese mejor físico, cogiese un poco más de rodaje para en un futuro, quizás en uno o dos años Y a triunfar en la Premier League Así que obviamente dicen que han consultado a Roberto Solano que jugó nueve temporadas bastantes años ahí en el Newcastle Y obviamente le han hablado, un peruano que triunfó en el Newcastle, le llaman Oye, estamos interesados en este compatriota tuyo, ¿qué te parece? Y Solano le ha dicho, fíchalo, fíchalo Y ahí están, vamos a ver si al final se concreta o no Las cifras no son muy altas y van a pagar, creo que no sé si son 250.000 libras Cosa que para un Newcastle y eso es como chatarra Pero seguramente para Deportivo Municipal es una importante calidad Creo que es casi un millón de soles No lo sé, realmente no he hecho la conversión Pero se acerca por ahí, casi al millón de soles Y seguramente que eso es un beneficio para Deportivo Municipal Porque Vilca viene del filial Así que, ¿a quién no le gustaría recibir eso, no? Para Vilca sería una oportunidad excelente para ir a Europa Y demostrar realmente su talento Y quizás ser un gran jugador en un futuro Así que bueno, no lo conozco Ya os digo, he visto algún partido del Deportivo Municipal Pero, o no lo recuerdo, creo que no jugó en ese partido que yo vi en directo Después, lo que os tengo que decir antes de que empiece Si queréis que reaccione a otra joven promesa Lo que tenéis que hacer es dejaros un buen like Y si llegamos a 500 likes voy a reaccionar a otro Tengo una grande lista Así que también me podéis dejar recomendaciones a cuál debería reaccionar A qué joven peruano os gustaría que reaccionara en la próxima reacción de jóvenes promesas Me lo podéis dejar, pero sobre todo dejaros un buen like Compartir el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis Activad las notificaciones para que os lleguen todos mis vídeos Y también os podéis hacer miembros Que lo sepáis que ya está activado Y sería un gran qué para mí Después también pasaros por mis redes sociales Todas las que tengo por aquí Donde podéis ver más de mí Mis otras facetas y todas esas cosas Y ya que sí que sí Sin más dilación, señores y señoras Que empiece estos dos vídeos que tengo de Rodrigo Vilca Vídeos cortitos de 3 y 2 minutos Que vamos a ver un poco cómo juega Y vamos a sacar mis conclusiones Las conclusiones de Bernat por el mundo Bueno, aquí lo tenemos con el 27 Es el 27 Ahí, mira cómo tiene, cómo controla Bien, aguanta Centra He visto que destaca más como por el pase, la visión de juego Que realmente por los goles Después comentaremos las cifras goleadoras que tiene Esta temporada tiene 3 goles Y 3 asistencias Que no está mal en 10 partidos Mira cómo conduce ahí Es un contraataque Abre No ha generado mucho Mira cómo se va ahí, muy bien Oh, qué bien ahí Qué engaño Cómo engaña la defensa No sé si llega a ser fuera de juego o no Eso es con las inferiores de Perú Vemos ahí cómo otra vez un buen pase Aquí recupera La deja bien Uy, aquí Cómo me ha gustado esa pisadita Bueno, bien Ahí un poco el engaño Parte un poco de derecha De izquierda siempre por el medio El centro De falta Mira, una asistencia de gol Muy buen puesta Llega muy bien también el que remata La pone perfecta Ahí en la zona esa Dañina Que el portero tiene que salir Pero eso Mira aquí cómo se gira Muy bien Se va de 2 Le gusta, eh Tiene ese regate corto Que no lo hace mal Mira aquí Para generar ahí Y la deja muy bien Engañando Le gusta mucho eso De engañar al pasar Veo, eh Y aquí define Ay, lástima que se la paren Se la paran, perdón Ahí cae fácilmente Sí que veo que es bastante delgadito, eh Por eso supongo que En el Newcastle Les interesaría Que coja un poco de cuerpo, ¿no? Un poco de más musculación Mira cómo se va ahí El shoot No era del todo malo Pero se va arriba Bueno, aquí Intentaba un regate Creo que se la lleva el otro De casualidad Me gusta mucho, eh Porque Oh, golazo de falta Tú Qué golazo de falta Me gusta Eso que en el medio campo Que no tiene Miedo De irse De irse De uno De dos Y así Rompe líneas Y puede Pasar después Al delantero Mira Qué golazo Aquí De Rodrigo Vilca Señores También lo intenta De fuera al área Cosa que es importante Que la gente No sepa realmente Lo que va a hacer Si va a pasar Si va a chutar Si va a regatear Tiene Se podría decir Un poco de Domina Bastantes facetas Vamos a ver El segundo vídeo Bueno, aquí vemos A Vilca Controlando Hostia, que pase Me encantó el pase ese Muy difícil, eh Bueno, esa jugada Ya la hemos visto antes Obviamente quizás Se repiten jugadas Pero lo importante Es ir hablando de él Mira cómo se va Aquí lo que decía Tiene una salida de balón Que me gusta mucho Y es que rompe líneas Eso es importante Mira, mira Cómo lo rompe Pam Y ahora aquí Ya es un contraataque Gracias a él Él lo forma Bien Cómo rompe Aquí Media punta La verdad es que Bastante bien, eh Me está gustando Sinceramente Obviamente No hace falta decir Que Esos son sus mejores jugadas Y obviamente Solo aparece lo bueno Y un recopilatorio Me gustaría saber Y eso es lo que me tenéis Que decir vosotros Si es muy regular Si es irregular Lo hace siempre O desaparece Eso es lo importante Realmente Aquí tenemos ese centro Que veíamos antes También Contra Carlos Stein Bastante bien Yo creo que Para un equipo De media tabla O tabla baja Como es el Newcastle Las últimas temporadas Un jugador de este perfil Le puede ir bien Además La Premier League Es una liga Que va muy rápida Así que Un partido así Un jugador así Iría Encajaría En la Premier League No encajaría tanto Por ejemplo En la Serie A Mira Otro pase ahí Largo No está mal Y lo que os decía Sobre todo Dejadme esto ¿Es regular o no? O sea Sobre todo Aparece en todos los partidos O en algún partido Sí Después en tres No hace nada Porque eso a mí Es una de las cosas Que creo que es más importante En un jugador Que siempre aparezca O casi siempre Obviamente no siempre Pero vaya Que sea regular Que sea constante Pero yo creo que Efectivamente Con esa técnica Que tiene Esa salida Que tiene de balón Y esa visión Y ese posible disparo Pues Yo creo que podría Buscarse un hueco En la Premier League En el Newcastle Quizás no tanto En un gran equipo ¿No? De momento Lo que estoy viendo Pero creo que Perfectamente En un Newcastle Si tiene hueco Y consigue Ganarse la confianza El entrenador Coger confianza También en él mismo Y probar cosas Y todo eso Y se adapta también Pues podría funcionar ¿Por qué no? Dos vídeos Muy parecidos He de decir Pero bueno Hemos visto Algunas jugadas diferentes Y lo que importa Es lo que iba diciendo Lo que iba viendo Y más o menos Iba sacando mis conclusiones Y como he dicho Yo creo que sí Que puede funcionar Realmente en el Newcastle En Europa No lo veo quizás Para un gran gran equipo Pero eso nunca se sabe También ha jugado Solo en la liga peruana Y luego hay que ir A una gran liga Hay que adaptarse Hay que ver Si coge confianza En él mismo Probar las cosas Que prueba aquí en Perú Probarlas en ligas grandes Y entonces todo se vería Pero los dotes ahí Que tiene Sobre todo la salida de balón A mí lo que me ha gustado más La salida esta Ese desborde Que tiene para irse Del medio centro defensivo Se va Hay un regate Pam pam Y luego un pase O dispara Siempre hay eso Que los defensas Realmente no sepan Lo que vas a hacer Porque si saben Que no vas a chutar nunca Pues siempre van a ir A tapar a los otros jugadores Pero si saben Que puedes chutar Pues van a salir a por ti Entonces el delantero Quizás pum Tiene un espacio ahí Y como tienes también Visión de juego Pam Entonces hace el pase Que el defensa viene hacia mí Se la doy al delantero Que el defensa se queda Cubriendo al delantero Pues chuto Y quizás entra Entonces bueno Yo creo que el fichaje Por el Newcastle Puede ser interesante Sobre todo para Realmente ver De lo que es capaz Rodrigo Vilca De si puede triunfar O no En unas ligas Más importantes Es un jugador Aún joven Con 21 años Pero está Yo creo que en la edad Ideal para intentar Una aventura de estas Y a ver que sale Que sale bien Perfecto Que sale mal Siempre puede volver a Perú Con 23-24 años Ha salido mal Y destacar aquí En un nivel de liga peruana Que es inferior A una liga europea Como la Premier League Otras que pudiese ir cedido Como yo que sé La española misma La francesa La alemana La holandesa La portuguesa Bueno Quizás no las grandes ligas Pero podría quizás destacar En otras otras Como hay otros jugadores peruanos Que están en la liga holandesa Pues por qué no Yo le veo maneras Le veo maneras Me ha gustado Realmente Decidme sobre todo Vosotros En las opiniones Que os parece Rodrigo Vilca Y bueno Ya sabéis Si llegamos a 500 likes Habrá otra edición De jóvenes peruanos Y sus aventuras Por el mundo O si se quedan en Perú Pero básicamente Ver un poco Reaccionar a jóvenes Promesas peruanas Del fútbol Como he dicho Dejaros un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar las notificaciones Haceros miembro Y también Seguidme en todas Mis redes sociales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós